Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto Solo les importa cuanto tienen en el banco, no puede seguir así Tenemos que ir a campearlo En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad Y no endeudarse hasta el cuello Hoy la educación es pura plata, puro cuento, no puede seguir así Tenemos que cambiarlo Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas Ahora escuchen nuestra voz Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas Están sordos de ambición Oh no, no, no Oh no, no, no Todo sube, no dan tregua Y al final los que son pobres son más pobres sino ricos Son más ricos, la miseria Esa es la condena por girar en esta rueda No puede seguir así Tenemos que cambiarlo La, 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 la La naturaleza para las empresas Solo es algo pa' lucrar cortando bosques y adueñándose del agua Sinvergüenzas Por eso decimos Patagonia sin represas No puede ser que era así Tenemos que cambiarlo Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas Ahora escuchen nuestra voz ¡Juntos regalizamos! ¡Juntos regalizamos! ¡Juntos regalizamos! Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas Están sordos de ambición ¡Ahora escuchen nuestra voz! Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas Están sordos de ambición ¡Aquí viene, aquí viene más que basta! ¡Basta! 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 ¡Aaah! ¡Priamos que se viene el 27! ¡Primos apoyos con tu voto! ¡J a 10! ¡Marco Coyeta! ¡Aquí tenemos para la educación, pobre leal, pobre! ¡Aquí tenemos para la salud, pobre leal, pobre! ¡Ajusticia para el trabajador, quiero renacionalización! Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas ¡Ahora escuchen nuestra voz! ¡Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas! Están sordos de ambición Sordos de ambición Sordos de ambición